No, yo pienso que ha habido incomodidad de muchos colegas regidores, no solo mío ha sido la incomodidad, sino de muchos colegas regidores. Ahora que yo haya tomado la decisión... Con estas palabras se refirió el regidor provincial, Néptali Briseño, sobre las bociadas incomodidades que se habrían levantado por parte de sus compañeros de la bancada del movimiento Río Santa Caudaloso, luego que su persona entregase documentación a la Procuraduría Pública sobre la licitación de la polémica obra de Sembrado de Gras en la verma central de la avenida José Pardo. Asimismo, el concejal refirió que únicamente cumplió con su labor fiscalizadora como regidor y como integrante de la comisión encargada de velar por el cuidado de las áreas verdes, explicando que accionó de tal manera tras detectar en primera instancia que la gerencia de medio ambiente no solicitó que se realicen tales trabajos. En ese sentido, y dejando entrever que tal decisión tendría culpa en algunos funcionarios de la comuna, se pronunció de la siguiente manera. Sin apego a la ley, porque ellos van a responder, que no se dejen coaccionar, que no se dejen manipular, que no se dejen sorprender, porque los responsables van a ser ellos, porque muy cómodamente se puede hablar ahora, conjeturar de que hay fricciones, hay incomodidad, y de repente quien dio la idea está tranquilo. Briseño Porra también se pronunció directamente sobre el papel que habría cumplido la alcaldesa provincial Victoria Espinosa, en esta polémica licitación, descartándole participación alguna. Yo no creo que la idea haya nacido de la alcaldesa, de eso estoy seguro, que esa idea no ha salido de la alcaldesa. Ahora que las autoridades competentes tendrán que investigar de quién salió esta monumental idea, yo creo que sí, porque acá, repito, la alcaldesa tiene miles de ocupaciones, está atravesando una situación crítica que es de dominio público, yo creo que de eso se están aprovechando y encima quieren hacer sentir mal a los que no somos culpables de nada.